Bienvenidos a Economía para Todos, su espacio económico y financiero de Panamá. Soy Jennifer Sanjur, iniciamos. En días pasados se corrió el 53 clásico Junta de Control de Juegos en el hipódromo Presidente Ramón, resultando ganador el caballo Torniquete. El secretario de la JCJ y su equipo de trabajo, en representación del ministro Dulcillo de la Guardia, hicieron entrega de presentes al dueño del caballo ganador, Francisco Reyes, y a sus colaboradores. A través de las recaudaciones que realiza la Junta de Control de Juegos anualmente, se destinan cuatro millones que son utilizados para el pago de los premios de las carreras en el hipódromo, por lo cual es un apoyo directo que realiza tanto la Junta de Control de Juegos como el gobierno central a la actividad hípica. A partir del inicio de la entrega de este aporte, lo que es el tema de las carreras en el hipódromo, mejoraron mucho. Los dueños de caballos tuvieron incentivo de comprar nuevos caballos, mejores ejemplares, lo que ha ayudado a subir el nivel de las carreras en el hipódromo. El Ministerio de Economía y Finanzas abrió un nuevo espacio de diálogo con los medios de comunicación social, con el inicio de una serie de desayunos económicos que se desarrollarán mensualmente con periodistas. Esta iniciativa que responde al compromiso de la institución con las políticas de transparencias, rendición de cuentas y gobierno abierto. Lo que aquí queremos hacer es explicarles un poco cómo se formula el presupuesto, cómo funcionan los procesos de traslado de partida y los créditos adicionales, de tal forma de poder tener un diálogo con ustedes y que ustedes puedan comprender cómo funcionan estos procesos dentro del mismo ministerio. Más adelante, la intención del MEP es tener un diseño al menos mensual con los periodistas. Por un monto de 20.106 millones de balboas, se presentó el Presupuesto General del Estado para el 2016 ante el órgano legislativo. Las inversiones contempladas en la programación económica del año entrante asciende a 4.565 millones de balboas y de ese total, 1.482 millones corresponden a proyectos emblemáticos de la actual administración. Inició la 38ª Feria Nacional de Artesanías bajo el nombre de Excelencia Artesanal para el Mundo. Desde el 29 de julio al 2 de agosto, más de 500 artesanos de todo el país y diversas instituciones públicas estarán exhibiendo sus productos. El Ministerio de Economía y Finanzas presentó un pabellón que reproduce el portal de una casa campesina. El MEP trata de impulsar la artesanía panameña a todo nivel y estamos muy contentos con la afluencia de gente, se ve que viene mucha gente y ojalá que el resto del fin de semana esto se viene, que la gente compre mucho, que le gusten los productos artesanos locales y que posteriormente vayan al interior a comprarlos en su mismo origen. Cerca de 30.000 visitantes entre nacionales y extranjeros tendrán la oportunidad de ver, conocer y adquirir el arte nacional panameño. Llegamos a la parte final de esta edición de Economía para Todos. Los invito a que nos sintonicen los miércoles a las 2 de la tarde a través de Radio Nacional FM 101.9. Nos visite a nuestras redes sociales y la página web www.mef.gov.par Soy Jennifer Sanjur Padilla, hasta la próxima edición.